Música Música Mañanitas a la Virgencita de Guadalupe Vámonos con la salsa señores Un tema de salsa Vámonos con adolescentes Y orquesta Eso nos dice Música 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 Es una sorciita romántica movidita Al cargo de esta gran orquesta de Venezuela Como Luis Adolescentes y orquesta Esto nos dice Con favor de José José Al San Gabriel Americana Música 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 Vámonos con chica romántica Adolescentes Y orquesta Música 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 Así se llama Música 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 saludos el caballo me voy a recordar la salsa el fin de los dueños en la acción la música y regresa Vámonos Rikis, con la salsa, a esos amigos Longo, y con la banda burra, el partido de la Asociación, y la vamos a Sinaloa, esa va la campeona, los ojos del calme, vámonos, los petroleros, esos perones de los 180, los guano fantásticos, los 15 de cuartabaca, los guano del Carmen, los cachorros, las bombas de la lua, manos de colorado, aviesos de la cuidad, los velados de la raza, el trasfondo, S.B., con 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos, como el S.N.G.A. de 1, Andalés, paso para, para Pedro, centrando S.N.G.A. y 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